Música Me llamo Patricia, tengo 18 años, estudio música, estoy en sexto de grado medio, el último curso ya, y hago segundo bachiller. Y estoy aquí sacando al perro porque el pobrecito estaba desesperado. Aquí todos somos músicos, mi hermano, mi gemelo y mi padre, que no estudia música, pero es el más músico de todos. Tú me tratas a mí como si yo fuera un músico profesional o experto. Yo empecé por lo más conocido, ¿cierto? De Aranjuez, por Moza. Hasta mi perro se llama Wolfie de Wolfa. Por la mañana solo voy al instituto, lo que pasa es que tengo poquitas horas porque estoy en bachiller musical. Y por las tardes voy al conservatorio porque tengo todas las clases y además tengo muy completidad a la semana siempre. Mi padre es un gran amante de la música clásica. Escuchando música, que es lo que a él le gusta, pues inculcó a mi hermano, Francisco, que es el mayor, que era la música clásica. Ya se dice que si tu hermano es músico, tú serás ese músico. Mi hermano, gemelo y yo, pues empezamos a vivir la música de otra manera desde chicos y claro, salimos los dos músicos también. Aparte de estudiar en el conservatorio, me gusta presentarme a orquestas, a cursillos. Todos hay que pagarlos. Si es en tu conservatorio tienes que pagar menos, si es en otro... Soy en la Orquesta Joven de Andalucía. También he estado en la Academia de Barenboim. He tocado en la Sinfónica de Sevilla. Estoy en la Orquesta Sinfónica Puerto de Europa. Ahora dentro de poco voy a hacer un cursillo con el solista de la Orquesta de RTV, con el trompa solista de la Sinfónica de Viena, con Daniel Buu, que es un trompista muy conocido. Eso aporta mucho a la formación musical, porque son muchos profesores, muchas opiniones y además que te vas escuchando a trompistas que no solo están en Huelva, sino fuera de Huelva, que es importante saber la competencia que hay. Todo músico quiere llegar a la Fila de la Armónica de Berlín. Solo los músicos muy buenos llegan hasta allí. Me gustaría trabajar en una buena orquesta fuera de Huelva. La cuestión familiar me atrae bastante, porque yo soy bastante familiar. He tenido mucha suerte con mi familia, porque siempre he contado con el apoyo de mis padres. Bueno, voy a subir ya a mi casa, que está lloviendo, y el perro, el pobre, se va a poner de agua. Esta es mi madre. Lo mejor de todo es que merece la pena. Hemos tenido que renunciar a viajar, que nos gusta. Nos gusta salir por ahí con los amigos, de tapas, de comida. A Patricia, por ejemplo, le hace una falta una trompa. De momento no se la podemos comprar, la cosa está regular. Tiene que ser muy buena, muy buena, porque si le saca sonido a la trompa tan mala que tiene, es que es un artista. Bueno, os voy a presentar a mi hermano. Yo soy su hermano gemelo. No nos parecemos nada. Yo empecé a estudiar con ella. Desde los ocho años. Primero empezamos los dos con el fagot, después los dos con la trompa, después no sé qué. Estás aquí en el piano, no soy pianista, soy fagotista. Estás por la mañana en el colegio, por la tarde en el conservatorio. Tienes que ir con un uniforme del colegio al conservatorio, no te da tiempo ya. Empiezan a acumularse las que te quedan en un lado, las que te quedan en otro. Pero vamos, que no lo dejo. Yo sigo tocando para sacarme mi dinerillo. Es muy pesada, es como muy padre. Todos los días, cuando escucha una canción, la escucha 40.000 millones de veces. Se lo toma en serio, se lo toma en serio. Yo creo que pesada es una forma de decir constante. Cuando te gusta algo, pues tiendes a estar todos los días con ellos, ¿no? Pues a mí me gusta la música y es mi vida. Yo me considero un músico que no ha querido seguir. Me encanta escuchar música, me encanta tocar, pero no me gusta lo que va detrás de lo que engloba la música, que es estudiar historia de la música, armonía. Armonía es como matemática, pero en chungo, o sea, en bestia. Soy un músico que le gusta tocar, interpretar, pero no estudiar, por lo tanto no podría seguir en este mundo. Armonía es como matemática, pero en este mundo. Ya son 10 años los que llevo viniendo por el mismo camino y nada, he echado una tardzita. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Dónde estamos? Pues bien. A esta chiquilla la conozco yo desde que era una mica sin lo mejorcito que hay en el conservatorio. Algunos los conozco desde que entraron. Se les coge mucho cariño, ya cuando se empiezan a ir para Sevilla ya dan una lástima. Bueno, pues nada, os dejo que no puedo pararme más. Vamos a ir a un ensayo de un grupo de trompas, que estará también el profesor de orquesta y un profesor de armonía que nos ha compuesto una obra contemporánea para tocarla a nosotros. Estos son mis compañeros. Aquí está Alejandro Lagares, Víctor Lozano, Rosa Kinder Bueno y Javier Huete para los amigos Huete. Vamos a dar una clase que es literatura de la trompa, que eso la tiene él, pero todos venimos voluntarios. La trompa es conocer instrumentos desde que se hizo hasta la época moderna. Una trompa es una trompa normalita, es una Júpiter, es una trompa doble, la que tiene un doble satiscible y la verdad que da la bio, de momento da la bio. A mí es el instrumento más completo que hay, tanto en belleza de sonido como en potencia de sonido. Yo en principio quería tocar clarinete y mi profesor era de viento metal y vino con todos los instrumentos de metal, vino con un bombardino, un trombón, una trompa y una trompeta. Y probé la trompa y me gustó el sonido, después la forma también. Y conforme he ido estudiando me gustaba todavía. Esto es una joya. Yo antes también tenía una Yamaha y también se notó un montón el sonido. Es muy buena eso. Pesa un montón, pesa lo suyo. A la hora de elegir los instrumentos me quedé sin el que yo quería y elegí este. Porque también estaba en una de mis opciones y ya me gustaba mucho más que otros instrumentos. Y ahí me llegó. Cuando te dan un instrumento en una escuela, sueles estar agarrado a la escuela. En el momento que te vas de la escuela, pierdes la trompa. Realmente becas te proporcionan un instrumento, no en ninguna. La trompa, porque es el instrumento más bello, porque es tan dulce como la madera, pero tan brillante como el metal. Por eso es el instrumento más complejo que existe. Es fundamental para la orquesta, fundamental en música y cámara y fundamental en una banda. Una vez explica la boquilla, que sirve para dar el sonido a la trompa, pasamos a lo que es el cilindro, que es lo que hace que pase por diferentes tuberías, proporcionando la nota que queremos tocar. Entonces, al pasar el aire por el cilindro, sale la nota por la campana, que es el resultado final. La boquilla sirve también para dar presión al aire que quiere echar aquí. La trompa es el instrumento, se puede decir, que más armónicos tiene. Puedes tocar todas las notas pulsando, por ejemplo, una sola tecla. En este mismo instrumento está la trompa en mi, la trompa en fa, la trompa en si, la trompa en do. El piano, tú pulsas una tecla y se nota esa nota. Aquí, siempre, tú pulsas aquí y depende de la presión que eches del aire, te puede salir un mi, que te puede salir un re. Lo principal que toca la trompa es tener un buen oído. El primero que te da la nota la tienes que afinar. Y a ver cómo afina con tonterías por aquí y tantos chismes. La característica también es la posición que se te pone en la mano en la campana. Cuando la trompa toca con las maderas, siempre va a tiempo, pero cuando toca con los metales, va como un poco retrasado. Primero sería el sonido sin buché. Y ahora con buché. Y ahora estaría la sordina, que le da un poquito un sonido más dulce, más piano, por así decirlo. Música 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 Aquí venimos muchas veces. Cuando terminamos el conservatorio, estamos un poco aburridos. Nos gusta esto porque parece un campo de fútbol. Apartado del mundo no estamos, ¿no? Música 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 Estamos acostumbrados hasta con los dedos de mucha gente que no conocemos. Además de conocer gente por todos lados, siempre somos más amigables, más sociables y nos encanta salir, ¿eh? Porque somos músicos, no estamos todo el día en nuestra casa, ahí tocando, como la... La gente tiene la típica imagen de Beethoven, ahí con los pelos revuertos, tocando ahí todo loco. Estamos acostumbrados a estar horas y horas y horas aguantando. No vamos a aguantar una buena noche o una buena fiesta. Ahora os llevaré donde está el responsable de que todos estudiemos música y del que nos ha inculcado un poco que la música es una cosa muy bonita y que la necesitamos para esta vida. Me ha enseñado a tener respeto a todos mis compañeros, nunca a tener prepotencia, porque siempre habrá alguien mejor que tú. Tener claras tus cualidades, pero también tus defectos. Y sobre todo también el respeto a los profesores, directores, a todo el que te pueda enseñar y siempre tienes algo nuevo que aprender, tanto de un profesor como de un compañero. Música Música Bueno, aquí está ya mi padre. Bueno, este es mi padre, es conductor de autobuses urbano. A mí me gustaba la música desde siempre y bueno, una inquietud que yo quise inculcarle a mis hijos, ¿no? Ha salido bien, parece, ¿no? Mi familia son todos músicos, mi hermano, mi sobrino, pero música clásica, ¿no? Ahí yo soy el único raro que ha salido por ahí. Yo no puedo tener cultura de música porque no he estudiado en conservatorio ni soy músico. He tenido una inquietud por saber lo que escuchaba, que no me importa no ser músico. Conjustarme la música como me gusta y disfrutar de ella escuchándola, me conformo. Y si encima a quienes escucho son, a mis propios hijos, pues ya creo que no pido más. El mayor premio que puedo tener por dedicarse mis hijos a la música es que sean felices. Yo, si son felices con lo que hacen, yo con eso me conformo. Música 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 Música